¿Qué es la campaña? Esta campaña básicamente lo que pretende es llegar o realizar una serie de objetivos. Uno de ellos sería promocionar los estudios universitarios en Linares, la ingeniería como una oferta de futuro, una oferta singular de calidad con el objetivo de que se incremente la matriculación del alumnado. Por otra parte, la campaña pretende mostrar que el campus científico y tecnológico de Linares es la garantía de la enseñanza universitaria, de la investigación tanto básica como aplicada para trabajar en estrecha relación con el tejido industrial y empresarial y, por tanto, se convierte así en motor de progreso para Linares y su comarca. Y yo marcaría o señalaría a mi juicio un tercer objetivo, que sería presentar Linares como una ciudad atractiva para vivir la vida o el ambiente universitario, una ciudad bien comunicada, ciudad comercial, de servicios, de ocio y con una amplia oferta cultural y deportiva. Como ahora vamos a comentar, esta campaña institucional se basa en distintos soportes, porque pretende llegar, por una parte, al alumnado, a ese potencial alumnado y también a los padres. No olvidemos que los padres forman parte de la decisión que van a tomar en este momento los jóvenes que han acabado bachillerato o ciclos formativos de grado superior y que tienen que decidir qué van a estudiar. Por ello, la campaña se inicia ahora, en el mes de mayo, y vamos a potenciarla en estos meses de matriculación de los alumnos y de las alumnas. Por reseñar los soportes más importantes que tiene en esta campaña, decir que se han hecho mil carteles en A3. En estos carteles, como ven, la imagen es el campus científico y tecnológico y se alude en su mensaje a la oferta educativa de la Escuela Politécnica Superior. Ahora mismo ya se están distribuyendo, van a llegar a los distintos IES de la provincia de Jaén, así como a los ayuntamientos, Guadalinfos, etcétera. Es decir, en todos aquellos espacios donde pueda tener difusión la oferta educativa de la Escuela Politécnica Superior. También se han hecho 10.000 dísticos para repartirnos entre el alumnado y vamos a enviarlos, ya se están enviando a estos mismos destinos que antes señalaban. También se ha elaborado un programa documental en TV10 sobre la Escuela Politécnica Superior, el futuro de Campo Universitario, donde intervienen tanto alumnado dando su opinión, como el propio director de la escuela o el alcalde de Linares. Se va a promocionar la oferta educativa de la Escuela Politécnica Superior, como no podía ser de otra manera, en TVL. También habrá exposos publicitarios en otras televisiones locales de Andalucía. Se ha previsto, y ahí aparece en pantalla, banner en dos periódicos digitales, El Ideal y El Jaén, y van a estar puestos en estas páginas digitales desde el 15 de mayo hasta el 15 de julio. También habrá presencia también de esta campaña en una revista que se llama Motor y Turismo, tendrá una página en el número del mes de mayo. Será contraportada en el periódico La Voz de Linares desde el mes de mayo y sucesivamente los distintos números hasta el mes de agosto. También habrá un programa el 15 de mayo en Onda Cero, en Tierra de Jaén. Asimismo, también aparece la campaña y el acceso a la información en la misma en Linares 28 y, por supuesto, en la página web del propio ayuntamiento, con enlaces para tener la máxima información sobre oferta educativa, características de la campaña y promoción de Linares. En definitiva, como digo, es una campaña que hemos diseñado entre todos los ámbitos que queremos promocionar los estudios universitarios, universitarios que confiamos y creemos que es fundamental el campus científico y tecnológico y agregar, por último, que esta campaña, su financiación ha sido por parte del presupuesto municipal, 10.000 euros, y la diputación ha colaborado con la cartelería, tanto con los dísticos como con los carteles. La campaña quisiera también empezar con el agradecimiento, lógicamente, a todos aquellos organismos, bueno, personas que han hecho posible que esta campaña sea una realidad y pueda presentarse hoy. Estoy haciendo alusión claramente a todas, insisto, a todos los grupos políticos que forman parte dentro de la corporación municipal. Y una parte también importante, la plataforma en defensa de los estudios universitarios en Linares, en representación de las distintas asociaciones vecinales, que también ha colaborado activamente en el desarrollo de esta campaña. Una campaña que, por otra parte, entiendo que está bastante bien diseñada, con un estudio en la temporización, porque se hace coincidir en aquella época, no solamente en la presentación, sino en la divulgación de los distintos materiales que se ha preparado, en época en la que es bastante más crítico por la proximidad y la toma de decisión que los futuros estudiantes universitarios tienen que tomar. Entiendo que es una campaña importante y que era importante, no solamente para la Escuela Politécnica Superior de Linares, para la Ciudad de Linares en su conjunto, para la sociedad, y que, bueno, pues era absolutamente necesaria. No solamente porque viene a completar, a reforzar, una ingente tarea de divulgación de la oferta formativa que se viene realizando en la Escuela Politécnica Superior de Linares con distintas campañas dirigidas a alumnos, a estudiantes de los institutos de enseñanza secundaria, intentando llegar a las asociaciones de padres por distintos métodos, con talleres. Bueno, mañana mismo tenemos una jornada de puerta abierta en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Insisto, viene a completar un intenso trabajo que se viene realizando en la Escuela Politécnica Superior de Linares en cuanto a la divulgación de las titulaciones con el objetivo, lógicamente, de conseguir incrementar el número de alumnos para que los estudios puedan seguir siendo viables. En este sentido, la finalización del desarrollo de la obra del campo científico-tecnológico resulta, como ya sabemos, absolutamente imprescindible. Ir impregnando, ¿no?, impregnando la sociedad, Linares, comarca, de la importancia que tienen los estudios universitarios en Linares, no solamente ya de la importancia, sino también de la existencia. Linares cuenta con estudios… La escuela tiene… Es el centro más antiguo de la Universidad de Jaén. Desde 1892 tenemos en funcionamiento la Escuela Politécnica Superior de Linares. Bueno, ha ido adquiriendo, ha ido evolucionando hasta su actual denominación, Escuela Politécnica Superior de Linares. Sin embargo, no existe… La sociedad creo que no está completamente impregnada de la existencia de estos estudios, de la importancia que tiene para Linares y para su comarca. La escuela, como digo, ha ido evolucionando hasta convertirse en Escuela Politécnica Superior, es un centro universitario donde se realizan unos estudios, se pueden realizar unos estudios tremendamente atractivos. Tenemos una oferta formativa muy interesante. Son estudios de ingeniería. De ingeniería, todas las ingenierías que están en la Escuela Politécnica Superior de Linares tienen atribuciones profesionales reconocidas por ley. Tenemos, nuestros egresados, tienen una importante inserción en el mercado laboral. Presentan ventajas competitivas frente a otras titulaciones. Y eso debe de conocerse. Linares tiene que estar, esta información, sentir Linares como una ciudad universitaria. De ahí el nombre de la campaña, Linares Ciudad Universitaria. Aquí se vienen realizando estudios universitarios desde hace mucho tiempo. La sociedad tiene que tener constancia de que aquí se realizan estos estudios universitarios. en todas sus consecuencias. No solamente formación, transferencia tecnológica, extensión universitaria y, por supuesto, también investigación. Por eso entiendo que esta campaña era absolutamente imprescindible y, afortunadamente, pues bueno, con el esfuerzo de todos, pues ha llegado a realizarse, a producirse. Se presenta hoy y, bueno, pues esperemos que dé sus frutos porque va a hacer mucho bien. Entiendo que va a hacer mucho bien. Esa es la idea. Se ha trabajado en positivo para reforzar los estudios universitarios de Linares y, lógicamente, el beneficio que eso conlleva ineludiblemente para la ciudad de Linares y su comarca. Sí quiero apostar y agradecer a todas las fuerzas, tanto sociales como políticas y de movimiento profesional, el esfuerzo que se ha hecho para que el Linares en la ciudad universitaria no solo se diga el cartel y muchas veces se queda la cosa ahí, sino que hay que continuar haciendo cosas. No nos queremos parar a partir de hoy. Nosotros ofrecemos pues lo que tenemos, que son 16 asociaciones de vecinos con un baremo de unos 4.500 socios de entre las 16 y que, de cualquier forma, también tengo que decir que ha habido muchísima gente tanto de la institución universitaria como el ayuntamiento y el movimiento vecinal que se han dejado el pellejo, entre comillas. Se ha trabajado bastante. Creo que sin el apoyo de las instituciones y de los vecinos, hoy en día a lo mejor estábamos hablando de que los estudios universitarios se iban para Jair otra vez más, porque yo cada vez que veo cosas me acuerdo de la Escuela López Arista de Trabajo Social que nunca tenía que haber desaparecido de Linares. Nunca. Nosotros hemos lo hecho, lo decimos, pero en fin. Y más cosas, pues ponernos, como he dicho, a vuestra disposición y nuestra aportación que es la que es. La fuerza y llevar hacia adelante el tema que surja en cuanto a actividades y cosas de ese tipo. Yo ya estoy viendo el 2014 y los autobuses allí ya... Lo estoy viendo. Lo estoy viendo.